La crisis en Egipto ha causado severos daños al museo en el Cairo, 70 piezas arqueológicas localizadas en la tumba de Tutankamón resultaron afectadas por los actos vandálicos. Los manifestantes rompieron vitrinas y estatuillas además de haber destruido dos momias dentro del museo. La arqueología en Egipto es uno de los mayores atractivos turísticos en ese país. Tan solo en el 2010 Egipto recibió 15 millones de visitantes y sería una pérdida grave para la humanidad. ¡Gracias!